La Fiscalía General de la República imputó a Rosario Robles Berlanga el desvío de 5.073.358.846.25 pesos en contra del Patrimonio de la Nación, cuando estuvo al frente de la Secretaría de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. La presidenta nacional de Morena, Jacob Polepsky, señaló que es correcto y justo reducir el dinero de los partidos, como sugiere el presidente Andrés Manuel López Obrador, y afirmó que este instituto político puede renunciar a 75% de su presupuesto. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que habrían sido detenidos 107 mexicanos en la redada efectuada este miércoles por autoridades migratorias en el estado de Mississippi, considerada una de las mayores realizadas en la última década en Estados Unidos. La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vásquez, descartó que exista un acuerdo para que renuncie al cargo y lo asuma la comisionada residente Jennifer González, quien asegura que está disponible para gobernar la isla caribeña. El cuerpo de Iván Manzano, víctima mortal de la masacre de El Paso, cruzó el puente internacional Córdoba-Las Américas. Sus restos fueron repatriados a Ciudad Juárez, donde se llevaron a cabo las exequias entre familiares y amigos. El expresidente Vicente Fox dio a conocer que renunció al equipo de seguridad que le proporcionó el gobierno federal, pues el país quiere mayor apoyo económico y de protección para combatir la delincuencia. El fiscal general del estado de Michoacán, Adrián López Solís, informó que en tres hechos distintos se localizaron hoy 19 cuerpos en el municipio de Uruapan y atribuyó el hecho a la disputa entre grupos criminales de la región. Notimex, Comunicación Global.